El Coro Vocal Music Up El Coro de Campanas Y ellos van a estar actuando este lunes 30 aquí en la Catedral a las 20 horas Y tanto el Coro Music Up como el Coro de Campanas han actuado en diferentes lugares en el país Como también en el extranjero, inclusive en Estados Unidos Y es una experiencia musical hermosa para todos aquellos que les gusta disfrutar de estos eventos Va a ser un concierto realmente para poder acompañar, asistir y disfrutar Entrada libre y gratuita para todos los que deseen participar Se pueden acercar el lunes 30 a las 8 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!